¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros la segunda propuesta de maquillaje para fiestas. En esta ocasión he optado por un maquillaje un poco más sencillo, con pestañas postizas importantes, ya que es un maquillaje más sencillito. He optado también por el glitter, ya sabéis que a mí estas fiestas de Navidad lo que me inspira son brillos, brillos por todos los sitios. Y la verdad es que, bueno, es algo más natural, como bien os digo, es al igual elegante, por lo menos a mi forma de ver. Y en esta ocasión he optado por tonos negros y azules. Es un color que a mí me gusta mucho para Navidad porque lo que me dice el color azul es el frío y el hielo. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Le da un toque de luz en el lagrimal, como podéis ver. Y bueno, pues es un maquillaje natural, por así decirlo, en cuanto a fiestas. Si queréis hacerlo incluso más natural, simplemente no pongáis pestañas postizas y listo. He optado por estos colores porque me gustan. Y como bien os dije, quería hacer seis maquillajes para estas fiestas y voy a intentar que no se repitan los tonos. Voy a intentarlo. No quiere decir que no repita lo mejor algún tono en algún maquillaje, pero sí que quiero intentar no hacer, por ejemplo, tres maquillajes en tonos dorados. Así que bueno, en esta ocasión toca en tonos negros y azules y nada, si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver el vídeo. Vamos a empezar, como casi siempre, por el maquillaje para ojos. Además, con glitter muchísimo mejor hacerlo así. Voy a aplicar una prebase para sombras que tenga color, porque lo que quiero al ser un maquillaje natural en cuanto a color, quiero que se quede bien unificado el tono del párpado. Voy a difuminarlo bien con el dedo para que se funda lo mejor posible. Y paso a aplicar una sombra vainilla totalmente mate. Como mi subtono de piel es amarillenta, voy a utilizar la sombra Foxy, que es también de subtono amarillo. Y con una brocha bastante grande voy a aplicar color en el párpado móvil y en el fijo, intentando unificar lo mejor posible y que no se vean las venitas del párpado. Seguidamente, para dar un toquecillo de luz, voy a utilizar una sombra vainilla satinada. Y con una brocha de pelo de pony, más o menos, o bueno, una que no sea, que se abra mucho, para no aplicar demasiado color y que se expanda demasiado, voy a darle un toquecito al punto más alto de la ceja, para que nos dé luz. Y seguidamente, con un pigmento irisado, este a simple vista es blanco, pero según se mire, se ve un tono turquesa bastante importante. Y con una brochita tipo boli, pequeña, voy a darle un toque de luz al lagrimal. Sobre todo, centrar el color en la parte del lagrimal y un poco en el primer tercio de las pestañas inferiores, ¿vale? Darle un toquecillo también al primer tercio del párpado, pero muy poco. Seguidamente, voy a delinear. Voy a hacer todo el delineado con un gel liner, porque además luego para poner el pigmento es mejor gel liner que eyeliner líquido, porque se seca antes. Voy a hacer un delineado un poco más grueso de lo que estoy acostumbrada. Que bueno, ya sabéis que mis párpados son totalmente diferentes y uno queda un poco diferente que otro, sobre todo en foto, no se ven iguales. Pero voy a hacerlo un pelín gordito para que el glitter se vea bien. Con una prebase, con un puntito de pegamento y una brocha lo más pequeña posible, vais a darle un toquecito a la parte donde queráis poner el glitter. Yo como veis es desde la zona del lagrimal hasta la mitad del párpado o un poquitito más. Y con un glitter azul, este es un glitter de grano muy fino y es un azul precioso y muy, muy, muy brillante. Y con la misma brochita de antes, lo que voy a hacer va a ser aplicarlo a toques por encima de la prebase que había puesto anteriormente. Intentar cubrir lo máximo posible que no quede ningún huequecito ni nada para que se vea limpio y se vea bien. Ahora para darle un toque diferente al maquillaje y que sea un poco más festivo, voy a utilizar un eyeliner azul, es un azul más clarito que lo que es el glitter en sí y es un pelín satinado, es un pelín metalizado, mejor dicho. Voy a darle un toque a las pestañas inferiores, pero sin cerrarlo, ¿vale? Como veis lo dejo un poco abierto para seguidamente con una sombra del mismo color y que sea un pelín shimmer para que nos dé ese toque festivo que queremos y un poco más metalizado, voy a pasarlo por encima. Ya veis que las pestañas inferiores quedan abiertas. Es una banana, uy una banana, es un tipo diferente de delineado de pestañas inferiores y ahora con un eyeliner negro lo que voy a hacer va a ser darle un toque a la waterline inferior y también a la superior. Quiero que se queden los ojos bien enmarcados y bien almendrados, así que voy a utilizarlo y aplicarlo bastante potente, que se quede bastante negro. Voy a aplicar unas pestañas postizas, como ya os había dicho al principio del vídeo, es un maquillaje bastante natural en cuanto a color, así que voy a aplicar unas pestañas bastante larguitas, aunque no se ven muy artificiales, la verdad es que se ven bastante bien y las voy a aplicar prácticamente desde el lagrimal hacia afuera, ¿vale? No quiero que se agrande mucho el ojo, quiero que se quede bastante natural, así que lo voy a hacer así. Y repaso con el glitter y con el eyeliner, con el gel liner negro, por donde la zona del pegamento para eliminar esos puntitos blancos. Seguidamente voy a aplicar un poco de pestañas, de máscara de pestañas, perdón, tanto en pestañas superiores como en inferiores, haciendo más hincapié en las inferiores porque ahí no llevamos pestañas postizas. Sigo maquillando el resto del rostro, voy a utilizar como base la de Jorge de la Garza mezclada con el iluminador, primer iluminador de Flor Mar y con una brochita tupida, plana, voy a aplicarlo como siempre de dentro hacia afuera y a círculos. Lo que va a hacer esta mezcla es que se me vea la cara más resplandeciente, más brillante, más jugosa y bueno, para ocasiones así especiales, la verdad es que queda muy, muy bonito. Después voy a quitar las ojeras que tengo, tampoco tengo muchas en esta ocasión, así que voy a utilizar un tono beige y con esta brochita que es perfecta para corrector, voy a darle un toquecillo por debajo de las ojeras y lo voy a acabar de fundir con mi dedo. No lo quiero fundir con la brochita, lo quiero fundir con mi dedo que me gusta mucho más y voy a sellarlo con estos polvos translúcidos y con esta brochita, primero voy a sellar las ojeras para que no me forme pliegues el corrector al cabo de las horas y después con una brocha para polvos y un, bueno, el mismo polvo translúcido voy a darle un toquecillo a todo el rostro, sobre todo haciendo hincapié en las que tenemos la piel mixta-grasa en la zona de la frente, tabique nasal y en los pómulos. Ahora voy a pasar a hacer las cejas, que os haré un vídeo más detenidamente de cómo me las hago yo. Utilizo una sombrita marrón medio mate y con esta brochita, que supuestamente es para delinear, pero a mí me gusta más para las cejas, relleno y perfilo las cejas. Intento alargarlas un poco en la zona exterior para que enmarque mejor el ojo y después con el gel fijador de Catrice que tiene color voy a darle un toquecillo extra a lo que son las cejas. Seguidamente paso a contornear, utilizo los polvos de The Balm, que me gustan mucho porque no tienden a naranja y me gustan, me gustan porque se pueden modular muy bien, voy a darle un toquecillo por debajo del pómulo haciendo un buen contorneado, que se note bien y también le voy a dar un toque como siempre en el nacimiento del pelo y también en la zona de la mandíbula y el mentón. El colorete que voy a utilizar en esta ocasión tiende a Malva, es un color que me gusta mucho mezclado con el azul, vamos, en combinación, lo que pasa que es muy pigmentado, entonces bueno, lo voy a aplicar con esta brochita de colorete pero como veis queda muy marcado, queda bastante marcado, así que para darle menos intensidad voy a pasar seguidamente a la brocha de polvos que utilicé anteriormente para restarle color, esparcerle un poco más y restarle color. Después con unos polvos iluminadores, estos son los de Zoeva, que me gustan mucho porque quedan bastante naturales voy a darle un toquecito a lo que es lo alto del pómulo y también le voy a dar un toque en las zonas de los puntos de luz, como es en la frente, un poquitito en la zona del centro de la frente, en el arco de cupido, como estáis viendo, en el mentón y también en la zona del tabique nasal. Seguidamente paso a perfilar y rellenar los labios, voy a utilizar un tono bastante normalito, es un tono nude amarronado y bueno, los perfiles los relleno como siempre, podéis darle un toque, por ejemplo, un labial fucsia para que sea más intenso pero bueno, yo como lo cargué bastante en ojos porque es lo que más quiero que se note, lo hice así y voy a aplicar un labial del mismo tono, este se parece bastante al Fabi de MAC pero es un pelín más amarronado, rosado, más amarronado mejor dicho. Y bueno, como veis cubre genial y me parece una combinación muy bonita y este es el maquillaje, como veis bastante luminoso y bastante luminoso sobre todo en el lagrimal y nada, espero que os guste y si lo ponéis en práctica ya sabéis que me lo podéis dejar por redes sociales, una foto o mismamente por un email, como queráis y nada, que espero que os haya gustado y que os sirva. Y bueno chicas, pues nada más, hasta aquí ha llegado el segundo, bueno, la segunda propuesta de maquillaje para las fiestas de Navidad, espero que os haya gustado, que si os ha gustado le deis la manita hacia arriba que espero vuestros comentarios por aquí debajo, que recordéis que en la cajita de información tendréis el enlace al blog para ver más fotos del maquillaje, productos utilizados y demás y nada, que espero que os sigáis suscribiendo a la pestañita de suscribirse, que lo tenéis por aquí debajo os dejo en la cajita de información también lo que llevo en las uñas y nada, tenéis mis redes sociales, descuentos y todo lo que necesitéis saber por ahí debajo y que muchísimas gracias por seguir ahí y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, chao.